La historia comienza con Eigül Erden, un adolescente muy inteligente pero que causaba muchos problemas en la escuela. Ella vivía sola, con su padre, un hombre de mano dura y con muy poca comprensión y sentimientos. Eigül tenía muchos problemas en el instituto y ningún profesor quería hacerse cargo de ella o intentar apoyarla a pesar de sus dificultades. Tuvo que cambiarse de escuela muchas veces y siempre que el director hablaba con su padre, ella recibía una paliza y muchas malas palabras. Un día su padre estaba tan harto y cansado de ella y de sus problemas que se la llevó a su abuela. La abuela de Eigül vivía en un pequeño pueblo en las afueras, más bien como una aldea y aceptó hacerse cargo de su nieta. Eigül y Ali Asaf es un hombre joven, inteligente y con una carrera brillante como cirujano, siendo uno de los mejores en Turquía. Por razones que no nos cuentan durante la historia, Ali Asaf se va a trabajar como maestro a una aldea en las afueras de Estambul. Ali conoce a Eigül, la chica conflictiva en la que él ve un gran potencial para una futura médica cirujana. Desde el principio se asegura de ser maestro y enseñarle todo lo necesario con paciencia y confianza y seguridad. Con el tiempo los sentimientos se despiertan entre ambos y Ali Asaf y Eigül se enamoran. En una aldea tan pequeña no está tan visto que un maestro se enamore de su alumna, por lo que tienen que llevarlo en secreto. Una jugada del destino, después de un romance oculto, Ali y Eigül se separan y no se vuelven a ver durante años. Ella comienza a convertirse en una médica cirujana excelente y está trabajando en un gran hospital. El destino, que es caprichoso, hace que se vuelvan a reencontrar con él, su primer amor y la única persona que le dio la mano cuando todos les daban la espalda. Ahora que ambos son adultos, ya no tienen que ser amantes y pueden dejar que el amor fluya. Esta apasionante historia de amor y drama también está acompañada de muchos problemas y dificultades. Bueno mis amores, hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie tour. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentarme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Los invito a que se suscriban, le den manito arriba, compartan el video y por supuesto los estaré viendo en otro próximo.